y comenzamos la semana con preparaciones muy especiales desde aquí desde la cocina de tele medellín en a la carta y la pregunta es ustedes ya saben que van a ser el día de la madre ya tienen el almuerzo la cena ya saben a dónde van a ir bueno entonces quédense aquí pegados de la programación de tele medellín con a la carta porque tenemos una opción deliciosa y muy elegante muy diferente muy sofisticada que nos trae hoy el restaurante malanga comida exótica y nos acompaña el chef césar césar bienvenido buenos días harina cómo estás pues agradecido de estar acá gracias por la invitación contanos eso de la comida exótica que bueno malanga en malanga nos enfocamos más que todo es en cocina caribeña pero no sólo el caribe colombiano sino que nos vamos alrededor de todas las costas del mundo entonces tenemos diversos platos platos son no solamente colombianos sino que hacemos un viaje por toda la costa caribeña listo césar tenemos una receta deliciosa y un poquito a ver van a ver que son muchos ingredientes pero que es fácil de ejecutar una vez uno tenga todo el misampla listo entonces les propongo que veamos los ingredientes en pantalla para que le tomen fotico o lo tengan bien presente a la hora de hacer el el mercado para el almuerzo de día de madres entonces vamos a hacer atún masai arroz blanco cocido almíbar 60 gramos parmesano 30 gramos sal al gusto crema de leche 50 gramos y dos dientes de ajo también tenemos por otro lado la salsita que la salsa salsa de ostras 15 gramos soya 15 gramos vinagre balsámico 10 gramos y azúcar 10 gramos vamos a tener también porque como les dije es un plato muy completo la proteína como la vamos a preparar atún 150 gramos aceite 2 gramos arveja molida 25 gramos sal un gramo tomate perla 20 gramos y champiñón deshidratado 10 gramos y para terminar nuestra receta necesitamos crocante de puerro entonces necesitamos cebolla puerro 50 gramos y 20 gramos de azúcar como en eso parece que fuera un montón pero ya ya mismo les vamos a mostrar que no es tanto que es fácil y qué bueno que si tiene un par de ingredientes como diferentes pero vale la pena porque es el día de la madre cesar entonces tú me dices con qué empezamos si necesitas que te ayude bueno vamos a empezar a incorporar todo vamos a hacer el arroz cremoso que vamos a incorporar todo arroz normal arroz blanco común y que hace la mamá en la casa vamos a subir un poquito a eso listo y entonces es hacer un arrocito cremoso un arrocito cremoso así es que todo depende pues como uno vea como los arroces porque uno muchas veces les dice que no sé caldoso cremoso está como es que se llama este que es delicioso el risotto está también la paella o en un montón de arroces pero uno le da el toquecito este es un arroz cremoso vamos a ponerle crema de leche crema de leche por acá tenemos el almíbar ese almíbar es agua y azúcar agua y azúcar si en ambas proporciones y tenemos baylis pero eso va a quedar como muy interesante y vamos a agregarle un poco de parmesano bueno y lo que siempre preguntan como eso tiene licor pues el tema de whisky eso se lo pueden comer los niños también la persona que de pronto está comiendo médica es que comiendo medicamentos tomando medicamentos bueno acá lo que va a pasar es que con el calor el vapor se va a volatilizar el alcohol o sea que no vamos a consumir alcohol solamente nos va a quedar el sabor delicioso listo incluso yo creo que pues claro como es ese toquecito cremoso chévere la crema de whisky crema de ron pero también pudiera ser con vinito que es un poco menos de proporción ya que el vino es un poco pues más ligero y no nos afecte mucho listo ahí él está con su montón de sartenes precalentadas vamos mientras terminamos el arroz vamos a ir preparando acá la salsa ya que tenemos la soya y la salsa de ostras ya están todas dos ligadas lo que vamos a hacer en la proporción que nos dijiste en la receta acá está vamos a incorporar la acá un poquito y pregunta el arroz todo el tiempo está a fuego alto le bajamos lo tapamos que hace no no hay necesidad de taparlo solamente es que se reduzca un poco para que la crema de leche espese y podamos tener pues la consistencia que buscamos y a fuego pues todo depende si lo necesitamos este muy ligero y estás y estás pendiente de él si a fuego alto y el azúcar que decía en la receta pero como tenemos almíbar perfecto nos puede funcionar listo ahí entonces veo que le vas a subir temperatura entonces tenemos ya mientras el arroz la salsa y acá vamos a sellar nuestro atún la proteína que es el atún que sea el lomo de atún fino pues que conseguimos completo rojito delicioso que es una carne que es un poquito más costosa pero para una celebración especial vale la pena claro excelente para este fin de semana que viene que es el día de las madres veces muchas veces nos pasa con esos pescados tan finos que se nos resecan mucho y nos quedan de pronto como muy sí como muy similar a la pechuga de pollo que es muy seca como hacemos para que nos queden jugositos ok todo va en la sellada pues si sellas el pescado vas a evitar de que sus líquidos y que tengas un sartén precalentado para que los líquidos que tiene internamente la proteína no vayan a salir y que no vaya a quedar seca la proteína internamente entonces si tenemos algo precalentado vamos a sellar y vamos a evitar que todos esos líquidos que salgan listo estoy como preocupado voy a meñar esto que veo que se está como ya eso es lo que necesitamos que se reduzca un poquito listo que coja como esa consistencia de salchita que buscamos si una forma de hilo necesitamos que belleza de lomitos de atún que hermosura entonces ahí tenemos la sartén bien precalentada sartén bien precalentada aceite y en este punto podemos agregar un poco de sal y vemos entonces un lomito muy grueso muy generoso y pues perfectamente descongelado es muy importante que esté descongelado lo pueden pasar unas horas antes para la refrigeración si lo tienen congelado para que internamente no les vaya a quedar frío no mira eso tan bonito como cambia de color ahí mismo listo esto ya lo tenemos o sea que eso ya mira ya solamente necesitamos sellarlo y ya estuvo ya estuvo el atún ahora lo vamos a encontrar esta salsa también ya la tenemos lista listo entonces yo me corro para acá si tiene una una textura ya como más más chévere a ver veamos está esta textura que estamos viendo acá o sea que este saborcito lo esperamos es como más dulcecito cierto si eso es lo que estamos listo y nuestro arroz que hay paralelamente lo estuvimos haciendo ya está muy sequito y listo pues no sé si le tenés que agregar de pronto o algo más no al arroz vamos a incorporar en este punto la sal un poco de sal pero el arroz que habíamos hecho el el arroz pues blanco que teníamos ya tenía sal cierto sí pero muy poca y como le agregamos más ingredientes crema de leche todos estos líquidos pues le íbamos a bajar la cantidad la sal que tenía normalmente el arroz que ya teníamos precocido y ya el arroz está acá vamos a incorporar un poco más de parmesano ese arroz se ve tan rico mezclamos y ya tenemos también nuestro arroz no 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 para apagar es dale que ahí está apagado ya listo acá lo que vamos a hacer es vamos acá tenemos la tierra de alberja bueno y eso suena muy bonito tierra de arveja cierto como hacemos esa tierra de arveja y la que nos acostumbremos también a ponerle nombres bien bonitos a los platos la tierra de alberja bueno es alberja verde es granada la vamos a confitar después de confitar en la licuadora o en el procesador de alimentos para formar esta textura el polvo y con qué más se te ocurre que podemos hacer esa tierrita si necesitan algo dulce puede ser un brownie deshidratado una galleta con cilantro también se puede lograr con perejil con lo que vos quieras deshidratado siempre y después que esté bien seco y sin casi nada de grasa donde lo compitaste le vamos a a llevar al licuador y a procesarlo bueno y veo que ahí le estás haciendo pues como un apanado si esto es el encostre listo encostrado corrijámonos también si o no ningún apanado porque veo que no hay ni huevo ni pan ni harina ni nada de eso entonces es solamente como cubrirlo con la tierrita de arveja y lo vamos a devolver no ya tenemos nuestro atún listo ahora lo que vamos a hacer es vamos a partirlo nos vamos a ir con cuidado no le vamos a hacer presión sólo vamos a dejar que el filo de cuchillo haga todo el trabajo entonces un buen cuchillo y mira eso tan bonito y habrá quien diga no eso está si pues pero es una carne roja tenemos un pescado rojo entonces se puede comer un término medio azul y sobre todo darnos como la oportunidad de probar es que la gente se impacta un poquito cuando no ha tenido como experiencia pero cierre los ojos y déjese como sorprender por ese sabor tan delicioso que traen los pescados así que no están crudos están ya sellados pero que tienen sí como como ese color por dentro todavía muy muy rojito claro el atún lo que les recomiendo es que siempre lo consuman en término azul que es selladito selladito así como lo tenemos acá listo ya tenemos todo vamos a seguir vamos a emplatar ya tenemos todo vamos a coger un poco la salsa la salsita y yo estoy ahí poniendo mucho cuidado porque si me interesa puedes quedar bien con el almuerzo del día de la madre vamos a hacer algo extracto con cuchara que no hizo mayor esfuerzo pues y eso le quedó bonito que no nos dé miedo también a nosotros hacer claro esas figuritas nuestro arroz cremoso y yo por ahí derecho voy salivando porque esto ya de verdad César que huele delicioso el arroz y lo que vamos a poner es el atún con la ayuda del cuchillo vamos a estirarlo un poco ahí vea todos esos tips nos sirve porque ahí se nos se nos descuadra todo y ya solamente es poner la cama si poner el cuchillo encima del arroz y jálalo veanme que emplatado tan maravilloso y quisimos mostrarlo como en un plato de la casa porque se ve como como si como con ese toque del restaurante chévere pero también con el toquecito casero bueno ya acá lo que vamos a seguir es vamos a decorar el plato entonces tenemos unos tomáticos por acá pueden ser cherry, perla, de estos ubalina que son también con unas formitas como tan bonitas acá tenemos el champiñón deshidratado eso lo venden así deshidratado hay tiendas que lo venden pero también lo puedes hacer si tienes horno lo puedes hacer en casa pues unos a unos 80, 90 grados centígrados unas tres horas el champiñón laminado lo cortas los pones en una lata, una bandeja y tienes el champiñón le puedes agregar especias, sal, pimienta para que quede con un poco más de sabor ay que rico a mi como me gustan los champiñones y recordemos que los champiñones son una excelente fuente de calcio no solo la leche tiene calcio si y de proteína si señor y el sabor pues es delicioso tenemos por acá brotes esos brotecitos son de que? brotes de mostaza ay que rico y los brotes siempre conservan como sabor de esa semilla de la que provienen siempre van a tener ese sabor y que nos van a ayudar también mucho no, 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 que elegancia César y vamos a finalizar con unas flores con pensamientos son flores comestibles, pensamientos que nos dan ese toque, ese color que también queda muy bien en el plato ay si, si vale la pena de verdad que mira que el emplatado si es mucho porque es que, o sea eso así tan bonito, eso cautiva, eso dan ganas de probarlo de mostrárselo al mundo, no, que dicha César claro y terminamos con más salsita vamos a terminar con un poco de salsa cubriendo como en la parte de encima del atún y dándole también sabor pues un poco más de sabor a los brotes César contanos donde están ubicados estamos ubicados en Laureles en la carrera 38, número 79, 46 diagonal al mall de Laureles tenemos todos los fines de semana, los domingos tenemos bronze que van a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía bronze que es un desayuno almuerzo bronze es un desayuno almuerzo listo un desayuno almuerzo lo manejamos a la carta diversos platos donde pueden ir a compartir a esas personas que les gusta madrugar y compartir con la familia yo, a mi me gusta, a mi me gusta ir a desayunar estamos en Instagram como Malanga del Trópico guión bajo en Facebook como Malanga del Trópico también tenemos aparte de los bronze nuestro menú es una carta bastante extensa abierta tenemos música en vivo todos los fines de semana a partir de jueves, lo que son jueves, sábados y domingos tenemos música en vivo desde las 8 a 10 de la noche ¿y hay que hacer reserva o uno va llegando? ok, los fines de semana les recomiendo que hagan la reserva siempre en la cena en la cena vamos a hacer la reserva mira la que llegó acá hola chef, ¿cómo está? yo vine acá a recoger los platos sucios no, por supuesto, para una colaboración ¿cómo te pareció la idea para el Día de la Madre? lo que me impresionó es cómo hizo tantas cosas en tan poco tiempo y que se viera, pues no lo he probado pero seguro chef confío plenamente en usted que sabe delicioso pero se ve espectacular un muy buen montaje pero viste que era facilito yo creo que si yo quiero sorprender a mi suegra ese es el plato así que bueno, preparadlo chef ¿y qué vamos a hacer con este poquito? salamero no, no, no yo lo puedo lavar tranquilo qué pena ¿dónde lo voy a seguir a usted en redes sociales? en Instagram como César Augusto Zapata muy bien ¿y el restaurante? restaurante Malanga del Trópico guión bajo ¿y si yo voy por allá me lo encuentro? claro que sí sí, seguro listo, perfecto por allá nos vemos Karina la próxima me invita no, estás invitada pues siempre que quieras vieron que lo que yo le dije ahorita de rubia, hermosa con el sabor mejor que tiene en tele yo se los dije chef me dio la panilla para que los despida y yo me voy a lavar los platos a ver si me merezco de pronto el principal ¿cómo no con tanto piropo? conuela, por Dios bienvenida vení, no te vas no, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento de la sección miren que delicia ahí tienen al chef César de nuevo muchísimas gracias gracias al restaurante y ustedes continúen aquí con más en mi parque chau chau Gracias por ver el video.